Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a invitar a Zoé Robledo, director del Seguro Social, para que les dé a conocer qué piensa sobre esta responsabilidad, sobre este encargo, no necesariamente cargo, sino el sacar adelante al Seguro Social, que es una institución fundamental, muy importante, y rescatar, esa es la palabra, esta institución, como otras, como se tiene que rescatar y se está haciendo al gobierno en su conjunto, porque son instituciones plagadas de corrupción y se están limpiando. Entonces, los que quieren mantener el sistema de corrupción, el régimen de corrupción, pues no les gusta el que se actúe con honestidad, les molesta mucho la austeridad republicana. Y alegan, no sólo en este caso, sino en otros, de que se va a afectar el servicio, en este caso de que no van a haber medicamentos, cuando no es así. Al contrario, si se acaba con la corrupción, si hay austeridad, va a haber un mejor servicio, servicio y no van a faltar los medicamentos, porque la corrupción es lo que más daña. Nada ha dañado más a México que la corrupción, es un cáncer, hablando en términos médicos, y tenemos que acabar con la corrupción. Entonces, hay resistencias, como es lógico, pero, como lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repito, no nos vamos a detener, nada más para que se tenga una idea, el año pasado el Seguro compró alrededor de 40 mil millones de pesos en medicamentos, 40 mil millones de pesos. Y faltan medicamentos, es inexplicable. Nada más el Seguro y el Issste, 55 mil millones de pesos en medicamentos. Hacían su agosto unas cuantas empresas proveedoras. Entonces, todo esto se tiene que terminar y si se necesita, vamos a hacer licitaciones internacionales. Ya tenemos un convenio con la ONU para la transparencia. No vamos a detenernos para limpiar de corrupción el gobierno. Entonces, vamos a pedirle a Choé que nos dé a conocer qué está pensando, cómo va a conducir, a dirigir el Seguro, en términos muy generales, para que los ciudadanos sepan que tenemos certeza y que hay un servidor público eficiente, honesto que se va a hacer cargo del Seguro Social. Todo esto porque le apuestan mucho nuestros adversarios a la incertidumbre, a crear desconfianza, al rumor. Entonces, lo mejor es la información. Entonces, le pedimos a Choé que tome la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Si me permiten, déjenme contarles rápido una historia. Yo creo que en el año de 1959, en el heroico municipio de Zitácuaro, ahí en Michoacán, una joven mujer de 38 años, madre de siete hijos, quedó viuda de manera muy repentina y, como muchos mexicanos y mexicanas, decidió emigrar acá, a la Ciudad de México, buscando oportunidades para ella y, desde luego, para su numerosa familia. Y justamente las encontró, comenzó a trabajar en la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está allá en la calle de Orizaba, en la colonia Roma, primero como auxiliar de enfermería y después como recepcionista. Y durante más de diez años trabajó ahí, en el IMSS, en esa noble institución, que le permitió volver a tener expectativas, volver a tener esperanza. Esa mujer era mi abuela materna, Marilena Sánchez, viuda de aborto. Era la manera como firmó hasta el día que se murió. Y a nosotros, a sus nietos, nos contaba que fue justamente gracias al IMSS que pudo rentar una casa en la unidad de independencia, que fue gracias al IMSS que le pudo dar universidad, un título universitario a todos sus hijos, que fue gracias al IMSS como pudo ella rehacer su vida. Porque ante una desgracia repentina como esta que les estoy narrando y que se repite todos los días en todos los rincones del país, siempre está la solidaridad de familiares, de amigos. Pero también antes había alguien más que se hacía cargo, había alguien más que estaba presente, que protegía a las personas, y era justamente el Estado mexicano. Y ese es el gran reto que tenemos hoy, recuperar el sentido original de las instituciones del país. Lo bueno es que hay una ruta que está aquí, en el Plan Nacional de Desarrollo. En el plan, en la parte introductoria, dice textual, el mayor desastre de este periodo de 36 años fue la destrucción del contrato social construido por los gobiernos postrevolucionarios y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto. Más adelante, justamente en los objetivos, se habla de la salud para toda la población, cómo lograr esa meta, ese ideal. No es un asunto de políticas públicas, es un asunto de reconstrucción, justamente de ese pacto social. Y dice, la administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema de salud pública insuficiente, ineficiente, depurado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o modalidades para este sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura. Hay un planteamiento que se conoce, que el gobierno federal realice todas las acciones que sean necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. De ese tamaño es nuestro reto. Y de ese tamaño es el compromiso que estamos asumiendo el día de hoy. Yo solamente quiero agregar el enorme agradecimiento que tengo con la secretaria Olga Sánchez Cordero por la confianza que me brindó estos meses. Informo también que el día de ayer, por instrucciones del señor presidente, nos reunimos el secretario de Hacienda, el doctor Carlos Usúa y su servidor, justamente para revisar los temas de ingresos e ingresos de la institución. En el informe del primer trimestre queda muy claro que la eficiencia del gasto del IMSS, es decir, lo que ha gastado en todos los rubros el instituto, es del 94 por ciento, y esto incluye medicamentos y materiales de curación. Para justamente el primer trimestre de los cerca de 64 mil millones de pesos para este rubro que están presupuestados, se han gastado seis mil 979 millones de pesos, el 93 por ciento de lo presupuestado. Es decir, ha habido gasto en la compra de medicamentos. El reto mayor no es solamente gastarlo, es gastarlo bien, es gastarlo de manera más eficiente para que alcance para más, es gastarlo acabando con la corrupción. El IMSS puede presentar una situación grave, porque no gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser un fracaso de una acción de gobierno y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción. ¿Dónde hay concentración en pocas empresas en las compras consolidadas? ¿Dónde hay compras a precios alzados? ¿Dónde pueden existir también una priorización equivocada sobre los suministros y medicamentos que más se requieren frente a aquellos que a veces están concentrados en los centros de especialidad? Ese es el gran reto, que cada peso, que cada centavo, ya sea de los que aportan el gobierno federal, pero también las cuotas obrero patronales, todos esos dineros sean cuidados con un ánimo y un espíritu de saber que son sagrados, son las cuotas de los derechohabientes, pero también son los recursos del gobierno. El asunto es gastarlos de manera eficiente, honrada y sin ningún menor viso de que pueda haber una situación de corrupción. Por eso es que hoy en lo personal, señor presidente, estoy halagado y sus palabras siempre comprometen, comprometen mucho más a hacer la cuarta transformación. Yo he insistido mucho en un tema, el tema de la desigualdad social que se manifiesta no sólo en el ingreso, también en la calidad de los servicios públicos que recibe la gente, el desmantelamiento del estado de bienestar. No es solamente un problema de finanzas, no es solamente un problema de diseño institucional, es un problema que ocasionó la política, pero la mala política. Por eso digo que si la política lo echó a perder, también la dinámica creadora de la política, la buena política, es como la puede solucionar. Muchas gracias, señor presidente. Ese sería mi informe de las primeras 24 horas. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Si les parece, abrimos la ronda de preguntas y respuestas. A ver. Hola, presidente. Buenos días. Agustín Velasco, de UNO TV. Yo quiero hacerle dos preguntas, presidente. Uno tiene que ver con el tema del combate al huachicoleo. Bueno, quisiéramos saber… Usted anunció hace unos meses que se estaba investigando, y también el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se está investigando antorcha campesina que tenía concesiones para transportar y para vender combustible. Si se ha encontrado que esta organización ligada al PRI está vinculada con temas de venta de combustible robado, ¿cuál es el estatus de la investigación en este momento? ¿Con cuántas gasolineras exactamente cuentan? ¿Con cuántas pipas para transportar combustible? ¿Cuántos líderes de esta organización se ha encontrado que estén ligados o que tengan concesiones o que fueron beneficiados con este tipo de contratos y si han encontrado vínculos con la venta de robo de combustible? Y, finalmente, preguntarle también al director del IMSS sobre estos puntos que el exdirector, su antecesor, puso en su carta de despedida del IMSS, sus motivos de renuncia. ¿Qué pasó con los mil millones de pesos que se le debían o se le deben a IMSS Bienestar? Y no entiendo también el tema del 94 por ciento, dijo, en la eficiencia del gasto cuando menciona que son 6 mil 799 millones los que se han ejercido de 64 mil, ¿de dónde se saca o cuál es la conversión? Pero, principalmente, el tema de antorcha campesina. Gracias, presidente. Mire, se están entregando informes para que la Fiscalía General haga las investigaciones correspondientes en todos los casos. Entonces, en todos los casos, todo lo que llega a la Secretaría de Hacienda, a esta oficina de investigación financiera, todo se está convirtiendo en denuncia y se presenta a la Fiscalía General. En el caso del robo de combustible, lavado de dinero, corrupción, todo se está entregando, no nos estamos quedando con nada, porque no somos tapadera. Por eso, por eso Santiago Nieto, que es el encargado de esta oficina, integra los expedientes y se presentan a la Fiscalía General. No puedo, por el llamado debido proceso, hacer referencia a empresas, asociaciones, personas, personas. Pero sí es la Fiscalía General la que está actuando, como nunca se había visto. ¿No puede confirmar, presidente, si es que hay una investigación abierta con esta organización? Está abierta la investigación en todo lo relacionado con el robo de combustible y son varias personas físicas y morales, como se dice en lo fiscal, las involucradas. Pero es lo mismo que la cancelación de las condonaciones, no podemos dar a conocer los nombres de las empresas. Eso lo tiene que resolver la Oficina de la Transparencia, el Instituto de la Transparencia. Aprovecho para comentarles, ya que estamos en estos temas, que ya cumplimos. Ayer se vencía el plazo para entregar toda la información de periodistas que recibían apoyos del gobierno por servicios prestados, por la información que difundían y entregamos toda la información, toda la información al Instituto de Transparencia. Lo mismo no vamos a dar a conocer nombres. Entonces, eso corresponde al Instituto de Transparencia. Acerca de lo del seguro. Muchas gracias. Y agradezco la pregunta porque motiva una aclaración, no es un error de un cálculo matemático. A ver, primero, ¿de dónde vienen los ingresos del IMSS? Tiene tres fuentes. Tiene tres fuentes. Uno son las cuotras obreras patronales, corresponde más o menos al 72 por ciento de los ingresos totales. Luego, las aportaciones del gobierno, que es cerca de 22 por ciento. Y luego, un rubro llamado ingresos financieros de las reservas, las reservas financieras que se ponen en el mercado bursátil. Esos son seis por ciento. Esos son los ingresos. Ahora, respecto a los egresos, y ahí es la aclaración. El presupuesto del IMSS para el tema de materiales y suministros, donde viene el asunto de las medicinas, para todo el año es de 64 mil millones de pesos. Para el primer trimestre el presupuesto fue de siete mil 479. El presupuesto no lo he ejercido. De esos siete mil 479 se ejercieron seis mil 979. Si usted hace esa división de seis mil 979 entre siete mil 479 y la multiplica por 100, le da 93.3 por ciento. Ojalá haya sido aclarado. Los seis mil millones no son el 93 por ciento del total presupuestado de 64 mil. Más o menos, eso es el 10 por ciento, pero es una cifra totalmente irrelevante. El IMSS dice, el primer trimestre me voy a gastar siete mil 400 millones, el primer trimestre se gastó seis mil 900. ¿Cuánto es eso en términos de eficiencia para compra de suministros? 93 por ciento. Esa es la eficiencia del primer trimestre. Desde luego vendrán el segundo trimestre en junio y así sucesivamente. Y ahí es donde se tiene que lograr no solamente una eficiencia similar o superior, sino poner también la otra parte. ¿Cuántas medicinas en comparación con los dos mil 18 se compraron? ¿A qué precio? Y lograr eso que sí se puede hacer y ha sido evidente, hacer más con menos. ¿Cómo? Cortando el asunto de la corrupción, evitando contratos que son desventajosos para el gobierno federal, en este caso para el instituto, y lograr realmente ordenar las cosas. Mucho de este gasto, aprovecho nada más para señalarlo, no sólo para la parte de suministros, también para contrataciones o para obra pública, se ejerce en los estados. De ahí la importancia de fortalecer en los estados el control del gasto de compras, obras y contrataciones. Gracias. De los mil millones de pesos para IMSS Bienestar, ¿qué pasó con esos mil millones de pesos? ¿Por qué decía Germán Martínez que no se les habían entregado? No, el asunto del IMSS Bienestar, que está justamente en operaciones ajenas, también expresan un porcentaje de avance para el primer trimestre. Como lo saben ustedes, IMSS Bienestar, antes IMSS Coplamar, que por cierto estará por cumplir en estos días 40 años de creado ese programa, atiende las clínicas rurales. Es un número mucho mayor que las que atiende el propio instituto. Es una revisión que se tiene que hacer justamente para revisar si la eficiencia del gasto de la parte central es equivalente en IMSS Bienestar. Ahí quisiera señalar algo que es muy importante, porque mientras ahorita nosotros hablamos hay gente haciendo fila, sacando ficha, es la cosa que hay que recuperar y rescatar. Pero también el día de hoy más o menos va a haber 490 mil consultas. Hoy en clínicas hospitales del IMSS van a haber mil 244 partos. Eso también hay que cubrirlo, que no debe dejar de ocurrir. No es una expresión esta que hago de una situación correcta en los servicios. Hay que mejorarlos muchísimo, pero también lo que se está haciendo hay que lograr que se siga haciendo. Es el seguro, no del gobierno, es el seguro de la nación. Por eso es tan importante hacer esa revisión de manera muy acuiciosa. Gracias. Buenos días, señor presidente. Durante su gobierno la narrativa ha sido, en resumen, convertir lo público en lo privado es privatización, privatización es neoliberalismo y neoliberalismo es corrupción. Le pregunto esto porque el presidente municipal de Villahermosa, que es parte de su movimiento Evaristo Hernández y se hizo ya un escándalo en redes sociales, quiere vender el edificio de la presidencia municipal, quiere privatizarlo de alguna forma. ¿Para qué? Para construir algo así como lo que se quería hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el actual aeropuerto, un complejo de edificios, una plaza comercial y cambiaría la visión de la plaza de la Revolución Calle y que ha sido emblemática para su movimiento. Quiere llevarse la presidencia municipal, imagínese, a 14.5 kilómetros del centro, a la zona del aeropuerto donde no hay transporte ordinario y se lo va a llevar a un lugar donde le regalan unos terrenos, una empresa que se llama Alto Sano, ligada a Roberto Madrazo, se le atribuyen ligas a Roberto Madrazo, le regala 68 hectáreas, dice uno, a cuenta de que alguien regala 68 hectáreas. Lo que dicen es que la empresa pretende que el municipio urbanice toda aquella zona, de los servicios, porque además tiene una zona de viviendas donde incluso hay club de golf. ¿Qué le parece que un agente de su movimiento esté con un proyecto de privatización en este sentido y en una zona tan relevante para usted que es su tierra? Gracias, presidente. Bueno, es una opinión nada más, porque se trata de un asunto de soberanía del Estado, en este caso del municipio que es libre de acuerdo a la Constitución, al artículo 115. Mi opinión es que ya no debe de haber privatizaciones, que hicieron mucho daño. Si hablamos de política neoliberal y queremos sintetizarlo, resumirlo, decirlo en una palabra, política, significa privatizar. Neoliberalismo es sinónimo de privatización. Y en el diccionario privatizar es trasladar lo público a particulares, convertir lo público en privado en privado, eso es privatizar. Esa política debe de desaparecer por completo, porque fue el parapeto para llevar a cabo en nuestro país el saqueo más grande que se haya consumado en toda la historia, nunca se había robado tanto, se había saqueado tanto, ni siquiera en el periodo colonial, que fue un gran saqueo. En estos 36 años es cuando ha habido más saqueo, más robo en toda la historia del país, se puede demostrar, se puede probar. Entonces, ya no hay que permitir eso, es una opinión terminar con las privatizaciones. Y yo creo que la gente está consciente de que no se pueden privatizar edificios públicos, no se puede privatizar el agua, no se debe de privatizar el petróleo, no se deben de privatizar los recursos naturales. Entonces, si se está presentando esta situación en Tabasco, en Villahermosa, yo creo que la misma gente, porque hay, como hemos dicho varias veces, mucha conciencia ciudadana y ahora sí cuenta cuenta la fuerza de la opinión pública. Entonces, estoy seguro que la gente no aprobaría el que se vendan edificios públicos, eso no se debe de permitir. No ha resultado benéfico el seguir con esa política, en nada. Ahora, ¿dónde están los buenos resultados? ¿Qué se ganó con la privatización de los ferrocarriles? A ver, ¿qué se ganó con la privatización de las minas? ¿Qué se ganó con la privatización, afortunadamente, del petróleo, de la industria eléctrica? Si funcionara esa política no hubiésemos tenido tasas de crecimiento del 2 por ciento en 36 años. No hubiese crecido tanto la pobreza, la inseguridad, la violencia. Entonces, ¿cómo seguir con esa política privatizadora? Entonces, ya hacerla a un lado, fin al neoliberalismo. Y no es un asunto político, ideológico, es de juicio práctico, no hay buenos resultados. Antes del periodo neoliberal la economía creció en promedio 6 por ciento anual durante 50 años, 6 por ciento. Y en el periodo neoliberal, dos. Entonces, ¿por qué seguir con un modelo que no ha dado resultado, pero que además nos perjudicó? Entonces, nada de esa tentación de estar vendiendo parques, terrenos, edificios, bienes del pueblo, de la nación. Les pongo un ejemplo reciente. Se cuenta con los terrenos donde estaba la fábrica de armas de la Secretaría de Defensa en Santa Fe, más de 100 hectáreas, de lo mejor, estamos hablando de la zona limítrofe con Santa Fe. Hay en esa zona hasta manantiales que abastecen de agua el bosque de Chapultepec. Ya se había hecho una evaluación, ya había un interés inmobiliario, se iba a vender 12 mil millones de pesos. Y se decidió que no, va a ser la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Entonces, todo lo que podamos hacer de esa manera, de ahí la importancia, volvemos a lo mismo, de no permitir la corrupción. Y de ahí la importancia de la austeridad, que no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, esto les cuesta trabajo entenderlo. Y entiendo que están enojados, molestos, pero va la cuarta transformación, cero corrupción, cero impunidad. Y a los que les preocupa que haya desabasto de medicamentos, ¿qué les podemos decir? Que ya se va a resolver mucho mejor, que ya no va a haber abasto y no va a haber corrupción. Y qué les digo a los que tenían intereses y que vivían al amparo del poder público haciendo negocios, pues que ya se terminó la corrupción. Que aunque se presione y haya amenazas y chantajes, no vamos a ceder. El principal problema de México es la corrupción. Ayer recibí a un empresario sueco de una empresa global que se dedica a la producción de muebles y le decía que además de la importancia de la inversión que van a llevar a cabo en el país, que nos importa que hay inversión, celebrábamos que esta empresa fuese de un país en donde no hay corrupción, porque en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Noruega, no hay corrupción, cuesta trabajo que entiendan este tema de la corrupción, porque no está en su concepción. Pero ¿cuál es la ventaja? En estos países donde no hay corrupción no hay pobreza, hay estado de bienestar, la atención médica y los medicamentos son gratuitos, la educación es gratuita, tienen pensiones al llegar a una determinada edad, tienen un estado de bienestar que garantiza la seguridad de los habitantes de los habitantes de estos países y por lo mismo no hay violencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Llevar a cabo algo parecido. Y no necesitamos importar comportamientos de honestidad de Suecia, de Dinamarca, de Noruega. Tenemos en nuestro país esa virtud de ese valor, nuestro pueblo es honesto, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales para regenerar a México. Faltaba nada más la decisión de que se acabe con la corrupción y el mal ejemplo se da arriba, no es abajo. Entonces, por eso vamos a limpiar de corrupción y eso nos va a permitir el renacimiento de nuestro querido México. Ese es el planteamiento. Entonces, es una recomendación en general de que no haya privatizaciones. Gracias, presidente. La segunda pregunta, muy breve, presidente. Me llamó mucho la atención la carta que le envía el expresidente Calderón el 11 de enero para solicitarle protección para él y para su familia. Argumenta que no tiene dinero él para pagar y la frase textual que él usa, cito, dice, contrario a lo que se piense, no robé ni me enriquecí. Cierro la cita del expresidente. Más allá de las percepciones, señor presidente, ¿hay evidencia, hay información de que el expresidente Calderón dice la verdad, que no robó ni se enriqueció o hay evidencias de lo contrario? Gracias, señor presidente. No puedo yo hacer un juicio. Eso corresponde a todos y no se puede señalar a nadie si no se tienen pruebas. Hay que indagar sobre esos hechos, pero no nos corresponde a nosotros. En mi caso, yo ya en su momento, cuando fui opositor, hice denuncias hasta formales, presenté denuncias en contra de todos los gobernantes del periodo neoliberal, pero yo ahora tengo otro encargo y no puedo hacer juicios, como se dice en la Biblia, juicios temerarios. Entonces, ¿nos quedamos con el juicio de la opinión pública? Sí, la voz del pueblo, que es la voz de la historia. Tampoco puedo hablar de eso. Adelante. Bueno, sí. Buenos días, presidente. Usted ha insistido en estos últimos días en que no hay problemas en el abasto de medicamentos. Sin embargo, ya suman 24 estados que están reportando problemas en la llegada de medicamentos y también en el despido de personal, incluso médicos y enfermeras. Ayer el titular del Issste decía que sí hay un retraso en la llegada de medicamentos y que usted estaba perfectamente bien informado de esto. ¿Saber qué información tiene, si hay algunos estados en donde tengan detectados que si hay problemas? Bueno, hay problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes, lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se está ventilando el asunto. Antes no se decía nada, pero lo cierto es que el llamado Seguro Popular ni era seguro ni era popular. No hay médicos, no hay medicamentos y estamos trabajando para que haya médicos, que haya medicamentos, pero como era un desastre, pero un desbarajuste por completo. Bueno, aquí les he dicho que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Nada más que por cuestiones políticas, ideológicas, todo se cargó hacia la mal llamada reforma educativa. ¿Qué información tiene el presidente del despido de enfermeras y médicos que esto está retrasando? No ayuda a nadie, a nadie, es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el AMPA del periodismo. No todos, desde luego, o sea, no todos. No, 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 no. Pero en el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna. Pero son reportes de los estados, presidente. ¿Ha usted hablado directamente con…? Totalmente. Ayer tuve una reunión con todo el sector salud y no hay despidos y se está trabajando para que no falten los medicamentos. Sin embargo, pues véanlo a los columnistas, o vean los periódicos y se opina lo contrario. Aclaro que está muy mal el sistema de salud, por eso son estos esfuerzos para mejorar el sistema de salud. El propósito que tenemos es mi compromiso y va a quedar testimonio público, porque estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos. Me comprometo a que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud, como se establece en el artículo 4º constitucional. Me comprometo a eso. Lo único que quiero es un poco de tiempo, porque dejaron en ruinas el sistema de salud. Les voy a dar un dato así en general. En el ejercicio del presupuesto del Seguro, en el trimestre se ejercieron alrededor de 145 mil millones de pesos, primer trimestre. ¿Qué significó? Un ejercicio del gasto programado del 92 por ciento, 94.5 de lo programado. Ya nada más con ese dato es para decir, a ver, ¿dónde está el subejercicio? Bueno, pero vamos a ver dónde está el subejercicio, qué es lo que está pasando. No es el que no se estén comprando las medicinas o que falten las medicinas, es que se están revisando contratos que se hicieron con empresas de construcción de hospitales que quedaron inconclusos. Nosotros, como todo esto es muy importante y hacer la vida pública cada vez más pública y transparente, le voy a pedir a la semana próxima. Le voy a pedir a Soe que la semana próxima dé a conocer la semana pasada. La semana pasada. preparada. O a ver qué el nido por encima mismo. Pero me decía everybody que imperó en el seguro y así en el ISTE y así en el Comisión Federal de Electricidad y así en el gobierno, en su conjunto. Entonces, estamos limpiando. Entonces, qué bien que están saliendo todas estas cosas para que se vaya poniendo también al descubierto todo el régimen de corrupción que prevalecía, cuando muchos, sobre todo los conservadores, que eran beneficiarios del régimen de corrupción, porque, por ejemplo, hay asociaciones que tienen que ver con la transparencia y las empresas que apoyan a esas asociaciones no pagaban impuestos o creaban asociaciones para combatir la corrupción, pero las empresas que financiaban esas asociaciones no pagaban impuestos o les condonaban los impuestos. O sea, había mucha hipocresía en todo esto. Entonces, ahora qué bien que se está llevando a cabo este debate para que se conozca más, en este caso en particular lo de los hospitales, que se traiga toda la información, empresas amparadas por el gobierno que hacían hospitales para el seguro, también para la Secretaría de Salud. Les pongo un ejemplo. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad construimos un hospital en Iztapalapa, 150 camas costó 350 millones de pesos. Ahí está el hospital Belisario Domínguez. Al poco tiempo construyeron un hospital de 150 camas también, 125, pero con el sistema del APP. En Zumpango, ahí está también el hospital. ¿Saben cuánto cobraron por el del Zumpango? Siete mil millones, casi 20 veces más. Bueno, ese sistema se reprodujo en los dos últimos sexenios como nunca. Entonces, ahí hay hospitales hospitales, del seguro, del Issste. Entonces, qué bien que vamos a poder dar a conocer todo esto. Están ayudando mucho los columnistas. Ayer el que será el próximo titular del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar decía, presidente, que habían acordado en esta reunión que a partir del primero de julio será ya la federación la que está entregando los medicamentos, que ya están por concluir todas las compras consolidadas y que a la vez usted va a enviar un decreto, a firmar un decreto para que ya formalmente se cree este instituto. A ver, ¿cuál es la información sobre este? Mire, vamos a resolver el problema de fondo fortaleciendo al seguro, al Issste para la atención de derechohabientes. Estamos hablando de la mitad de la población, un poco menos. y como el 55 por ciento de los mexicanos no tiene seguridad social, no es derechohabiente ni del Issste ni del Seguro y en general es la gente más humilde, más pobre. Bueno, ellos son atendidos por el llamado Seguro Popular. Los centros de salud para atender a la población abierta, población que no tiene seguridad social, los manejan los estados y lo mismo los hospitales y el Seguro Social, además de los derechohabientes, tiene 4 mil 300 unidades médicas rurales, que son a las que hizo referencia SOE, que se crearon hace 40 años. Empezaron como IMSS Coplamar, yo era en ese entonces delegado del INI Coplamar, me tocó a mí iniciar ese programa en Tabasco, conozco muy bien el funcionamiento de ese programa. La gente pobre se atiende en centros de salud que están administrados por los gobiernos estatales y en las unidades médicas, estas 4 mil 300 del Seguro, que están ubicadas en las zonas más pobres del país. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar y ese instituto va a ofrecer atención médica, medicamentos, a el 55 por ciento de los mexicanos que no tienen seguridad social. Y se va a integrar todo el sistema, porque, miren, el Issste y el Seguro atienden a derechohabientes, el seguro, como ya lo dije, también tiene una parte para atender a población abierta, las unidades médicas rurales. Los estados tienen los centros de salud y hospitales de lo que es la Secretaría de Salud, que fueron estas instalaciones y este sistema transferido a los estados. Y la Secretaría de Salud realmente sólo atiende nueve hospitales, porque los institutos de salud, cardiología, nutrición, son independientes, son autónomos. Pero la Secretaría de Salud del gobierno federal, de manera directa, y casi la mayoría de esos nueve hospitales están aquí, en la Ciudad de México, eso es lo que hacen. Entonces, si se dan cuenta, es una gran dispersión y al final es malo el servicio. Pero todo esto era intencionado, porque con lo del Seguro Popular se les transfería recursos a los estados y no en todos los casos. Pero sí, había desviaciones de los fondos, de los recursos, sobre todo en la compra de medicamentos, no se usaba para la atención médica. Entonces, a Río Revuelto, ganancia de corruptos. Entonces, por eso era un desorden bien organizado para robar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo orden. Siempre he dicho que, entre otras cosas, la política es poner orden en el caos. Entonces, van a haber dos maneras de darle atención médica y garantizar el derecho a la salud al pueblo. La que se va a seguir otorgando, mejorando los servicios en el Issste y en el Seguro y el Instituto de Salud para el Bienestar, para atender a la población abierta y contemplando la prevención, que es fundamental, es mejor prevenir que curar. Ahora, en el caso de las enfermedades que más están afectando, diabetes, obesidad, lo mejor es la prevención. Bueno, primer nivel de atención con centros de salud. Segundo nivel, hospitales, integrar todo, todo el sistema de salud. Y el compromiso que estoy haciendo es que vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá. Y nos va a alcanzar el presupuesto, porque no es un problema de falta de presupuesto, es un problema de corrupción. Si una caja de pastillas para la diabetes que vale 20 pesos, la compran en 150, en 200, pues por eso no hay medicamentos o no alcanzan. Entonces, es mucho el lucro, la corrupción, es la degeneración por completo. Porque para robarse el dinero de las medicinas ya es pensar que se está en plena decadencia. La corrupción está causando daños irreparables, ya se tiene que terminar con la corrupción. Imagínense, imagínense, adulterar productos, medicamentos, todo eso, pues vamos a terminar con esa corrupción. Yo ofrezco disculpas, porque nos tardamos, pero ya saben, yo no hablo de corrido y no es así de bote pronto el asunto, hay que irnos al fondo siempre. Presidente de México, muy buenos días. Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Presidente, ayer fue un día singular, ayer se dio la primera inhabilitación de la Cuarta T y ayer también se dio la primera renuncia de su administración. Presidente, ¿continuará usted con la austeridad republicana, caiga quien caiga? Y, presidente, saber si en estos 11 meses después de que ganó en julio y seis de su administración le ha resultado fácil gobernar a los 120 millones de mexicanos que somos? Sí, me siento muy bien, muy seguro y optimista. Les puedo decir que vamos bien, hay obstáculos, pero no importantes, los podemos brincar, somos especialistas en carrera de obstáculos. Vamos muy bien, tengo elementos para decir que está bien la economía. La economía es, pienso, de las mejores economías de los tiempos actuales por el desempeño que se tiene en la cuestión financiera, en inversión, en inversión, estabilidad, en el peso, estabilidad, en inflación, mucha inversión extranjera. Ayer les decía, ayer les decía, aumento en la inversión extranjera directa en cuatro meses, 7 por ciento, aumento de la inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores, 23, 24 por ciento. Hay mucha confianza y logros importantes, el que se tenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, en lo económico, en lo comercial, el que se haya quitado, por ejemplo, el arancel, al acero, al aluminio, en plena guerra comercial, no guerra comercial, no guerra comercial, sino escaramuza comercial de aranceles entre China y Estados Unidos. El que se haya quitado este arancel, para nosotros es importante, esto está dando mucha confianza y se va a aprobar el Tratado de Libre Comercio. Tengo confianza en eso, estoy seguro que los legisladores mexicanos van a respaldar, en este caso los senadores, la aprobación del Tratado y que lo mismo va a suceder en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, esto va a ayudar mucho a que siga creciendo el comercio, que está aumentando el comercio, están aumentando las exportaciones, está aumentando el comercio, está aumentando el comercio, está aumentando el comercio, está aumentando el consumo en el país, ya están llegando todos los apoyos hasta las comunidades más apartadas. Ayer también tuve una evaluación sobre la dispersión de los recursos, ya estamos como en 15 millones de personas que están recibiendo ya sus apoyos. En abril y lo que va de mayo ha habido una disminución en la incidencia delictiva, poca, pero ya disminución. En fin, vamos muy bien, nada más que hay que seguir trabajando y no dejar de hacer los cambios, o sea, no detenernos y que no haya excepciones que podamos aplicar el plan con profesionalismo, que en el caso del combate a la corrupción, cero tolerancia, que en austeridad se actúe de manera estricta. Si ya decidimos que no va a haber gasto de atención médica para funcionarios y cedemos en eso, porque las aseguradoras dejaron de tener ingresos por este concepto, que van a compensar la pérdida de ingresos, porque va a crecer la economía y no van a estar dependiendo de los cinco mil millones de pesos al año. Presidente, disculpe, mi insistencia y terquedad. Mi pregunta es, ¿le ha sido fácil gobernar? Sí, sí, fácil. Además, no quiero presumir, porque hasta podría decirlo de otra manera. O sea, no hay ningún problema. Cuando hay honestidad se puede de todo. Esa es una muralla. En lo personal se convierte en un escudo protector y se vuelve uno muy fuerte, se tiene autoridad moral y eso permite tener autoridad política. Ese es el secreto. Si aquí ustedes o nuestros adversarios me señalaran, dirán, oiga, lo que usted dice no es cierto, porque usted tiene un departamento en Nueva York, usted se ha hecho rico desde que fue opositor. Por favor, si yo no tuviese autoridad moral, pues no tendría autoridad política. Oiga, ¿cómo es que ahora usted está hablando de autoridad? Si cuando fue jefe de gobierno los sueldos en el gobierno de la ciudad estaban por las nubes. Si cuando usted fue jefe de gobierno había atención médica privada, si cuando usted fue jefe de gobierno había viáticos y se iba a todas partes del mundo, si cuando usted fue jefe de gobierno andaba en vehículos de lujo, de lujo, si cuando usted fue jefe de gobierno se compró un helicóptero, se compró un avión. Entonces, no tendría autoridad, pero fui jefe de gobierno y lo que hice cuando llegué fue bajar los sueldos y quitar la atención médica y decidí no comprar un solo vehículo nuevo para funcionarios. Y no viajé al extranjero cuando fui jefe de gobierno. Entonces, tengo, considero, autoridad, por eso se me facilita mucho, mucho o el que llegue un servidor público, el secretario de comunicaciones o el de desarrollo urbano y me diga, oiga, un familiar de usted quiere que se le ayude entregándole un contrato. Ahora, si me dicen eso, le respondo de inmediato, no tengo familia y ¿sabe qué? No los reciba, no reciba a mis hermanos, no reciba a mis hijos. Usted no tiene por qué estar recibiendo a coyotes, a intermediarios, aunque sean de mi familia. Entonces, eso me facilita las cosas mucho. Y además hay otra cosa, es un secreto también, trabajar, levantarse temprano. Los pedacitos de suerte siempre se reparten como a las cinco o seis de la mañana. Bueno, ya el que se levanta más tarde ya no alcanza ni un pedacito. Presidente, mi segunda pregunta es, ¿podría darme el nombre del subsecretario de Gobernación? Mire, quiero aprovechar para agradecerle a la licenciada Olga Sánchez Cordero. Primero, porque me ha ayudado muchísimo, me ha respaldado, es una secretaría importantísima con una transformación de ser la secretaría del autoritarismo. A mí me gustaría que un día, porque todo esto es nuevo y además que la gente se entere, que les invitaran a Gobernación para que vean los sótanos. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodeja. Entonces, que conozcan los sótanos. Ya, ya voy, pero eso es. Entonces, ¿cómo era Gobernación?, ¿cómo era?, el mismo Fidel Velázquez decía, finado Fidel Velázquez decía que no iba a Gobernación, porque ahí regañan, pero eso era para Fidel Velázquez, a otros no, sólo los regañaban, ahí los metían, era la secretaría de la mano dura, de la dictadura, nada de mano blanda, mano dura, dictadura y hay sótanos. No tenemos nada que ocultar y por qué vamos nosotros, estamos callando esas cosas, es una vergüenza. Bueno, esa secretaría con la licenciada se transformó y es la secretaría que protege los derechos humanos, entre otras cosas, y dónde se lleva a cabo la política, que es un noble oficio. La política, que decía don Jesús Reyes Heroles, es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla, la buena política. Ella es la encargada de la política interior, por cierto, don Jesús Reyes Heroles fue director del Seguro Social y muy buen director del Seguro Social y fue director del Seguro Social Antonio Ortiz Mena. O sea que ahí está el desafío, de ese tamaño es el desafío. Bueno, hoy va, según me informó la secretaria, la licenciada Olga Santos Cuerzo, les va a invitar a la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Gobernación. Aprovechen una vez para mostrarles a los otros y ya les va a dar a conocer quién va a ser el subsecretario. Bueno, no, usted decida, ¿le parece? Sí, muy bien, yo me tengo que ir. Mañana nos vemos aquí. Sí, son procesos que están en curso. Mañana hablamos, mañana hablamos para tener. Sí, Ernesto Ledezma, de Rompeviento TV. Estuve aquí con usted en diciembre en una conferencia sobre el caso del municipio de Aldama, en el estado de Chiapas. En enero, el 8 de enero, la secretaria Olga Sánchez Cordero y el licenciado Alejandro Encinas dieron atención al seguimiento y aquí en la conferencia de prensa informaron la atención que se le estaba dando a los desplazados y a los casos de agresión y disparos que hay en ese municipio. El pasado 9 de abril el campamento, la base de operaciones mixtas que estaba destacamentada en el poblado de Cocó, en el municipio de Aldama, después de la intervención del subsecretario Alejandro Encinas, que se había instalado un campamento, una base de operaciones mixtas, policía. Tuvieron que huir a punta de balazos por parte de los grupos armados del municipio de Chenaló, del poblado de Santa Marta. Huyeron a punta de balazos el campamento de la policía. En estos cinco, tres, cuatro meses ya llevan tres heridos. Ayer fue el último en la noche, un joven de 18 años. Hubo disparos todo el día de ayer hasta la noche. No hay autoridad que intervenga ahí. No hay un programa de gobierno de usted que haya llegado a ese municipio, a esas comunidades. La ayuda humanitaria a la que se comprometieron se tradujo en kilos de frijol, kilos de maíz y no está llegando nada más. Está documentado, señor presidente, lo presentamos en un informe, en un reportaje que se llama Aldama, discriminación a cielo abierto. Ahorita hay un clima de zozobra tremendo. No se puede concebir que haya poblados en esa cañada que en estos momentos… Bueno, uno no se les indemnizó, como usted se comprometió en la conferencia de prensa de diciembre y de enero, no se le indemnizó a nadie las pérdidas de cosecha de café. Ahora no pueden sembrar porque les disparan, no pueden cocinar, porque en esos poblados cuando cocinan y sale el humo disparan, le disparan a los niños, le disparan a los perros. Está documentado audiovisualmente y no hay autoridad alguna que esté interviniendo en ese caso. Es la cuarta vez que vengo a su conferencia después de estos últimos sucesos. Usted no me ha dado la palabra, yo ahorita tuve que pedirla de una manera que no me gusta. Si no me conceden la palabra no me gusta estar gritando sin micrófono, pero es un caso de urgencia. El herido, el herido del pasado 11 de abril lo sacaron del hospital de Tuxtla Gutiérrez porque ya no había nada que hacerle, según las autoridades hospitalarias de Tuxtla. Lo trasladaron a San Cristóbal y en San Cristóbal lo sacaron porque ya no había nada que hacerle. Ese hombre puede mover las piernas aunque se le ha condenado a ser paralítico. Están solicitando los heridos de este año, de su periodo de gobierno y de Rutilio Escandón, que se les dé una atención adecuada. Están solicitando que se les traslade al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía aquí en la Ciudad de México. Hay organizaciones de derechos humanos que están gestionando eso y no se les recibe, simplemente se les sacó de los hospitales y ahorita están en casas refugiados sin poderse mover. ¿Qué atención le van a dar usted a un caso como el de Aldama, que inexplicablemente no se resuelve después de tantos meses, está peor que la última vez que usted me dio la palabra? Y ni autoridades estatales ni federales están atendiendo el caso. Muy bien. Alejandro Encinas te va a seguir atendiendo. Si vas a la Secretaría de Gobernación, con mucho gusto… Ahora mismo te va a seguir atendiendo y siempre vamos a atender, siempre. Muy bien, nos vemos. Asuntos del gobierno. Vamos a ver aeropuerto, el Tren Maya, el programa del Istmo, la conexión de internet para que haya comunicación en todo el país, todo eso que no quieren los conservadores, de 11 hasta las 2. Voy a tratar estos asuntos, son los programas prioritarios, todos los que no les gustan a los conservadores, que no quisieran que hiciéramos nada, que ahora son defensores del medio ambiente y de la transparencia y se volvieron honestos y todo eso. Pero ni modo, pues vamos a seguir. Y qué bueno que haya el debate. ¿Esa es la decisión de la candidatura? Básicamente eso, básicamente. Entonces, trabajo, vamos a decir, de gabinete. Mañana vamos a Gira, vamos a Zacatecas. Muy bien. Adiós. Mañana hablamos de eso. Es lo que ya está difundido, ya informó, creo que la función pública, y si hace falta mañana hablamos más sobre ese tema. No hay recortes, no. Es que hay mucha desinformación, no existe recortes, al contrario. Les vamos a presentar la semana próxima todo el programa de becas. Nunca en la historia de México, nunca en la historia de México, y no digo mentiras, se habían entregado tantas becas como en este gobierno, tan sólo en el tiempo que llevamos. Nunca. la historia. Y es que es muy sencillo de explicar. Antes los conservadores, que son muy corruptos, se robaban el presupuesto y ahora el dinero del presupuesto se destina al pueblo a entregar becas a estudiantes de escasos recursos económicos. Nada más les voy a dar un dato, uno solo. Todos los estudiantes de preparatoria del país, todos, del nivel medio superior, tienen beca. Eso nunca se había visto en México. Nunca. Entonces, andan nuestros adversarios muy desesperados inventando cosas. Bueno, hubo una campaña para decir que yo no cantaba el himno nacional, porque yo pertenecía una religión que me impedía cantar el himno nacional y uno de esos periodistas famosísimos, ya no lo digo, ya no lo repito, este… no, eso vayan y pregúntenlo allá. Le dio vuelo a la información, me preguntan y yo contesto de que pues hay un ceremonial, hay un protocolo que tiene que ver con la investidura presidencial y cuando se rinde honores al presidente, pues de acuerdo al protocolo el presidente no canta el himno, bueno, de acuerdo al protocolo, de acuerdo al ceremonial, pero yo pensando que era por eso. No, era porque en las redes sociales, las benditas redes sociales, pero no todos, sino los aspirantes a fifís, porque también ya lo dije, ahora ya todos se sienten fifís y no, 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 no. Estaban hablando de que mi religión me impedía cantar el himno, o sea, vuelan, pero… y estamos hablando de los más famosos, bueno, están muy desesperados, muy nerviosos, hay que serenarnos todos tranquilos, y la verdad, siempre la verdad, la verdad que nos hará libres, la verdad, no inventar cosas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y si el INAI se reserva la información, presidente…